Y en boxeo espectacular victoria de Álex Muñoz en el primer asalto. En apenas dos minutos solventó su combate frente al madrileño Sergio Maculet el pasado sábado en la localidad toledana de Vargas. El boxeador albaceteño derribó a su rival con un certero golpe al rostro que mandó a la lona Maculet, realizando el árbitro dos cuentas de protección más que supondrían la victoria antes del límite en el primer asalto de Muñoz. El joven púgil del Fight Club Albacete continúa así su meteórica carrera en el boxeo, consiguiendo una victoria de prestigio ante otro integrante de la selección española. Pero también el albaceteño Jordi Martínez derrotó el pasado sábado al almeriense Zahid El Gual en Alcantarilla, Murcia, estrenándose con victoria en la Liga Nacional de Boxeo.